hola a todos nuestros amigos de nuestro canal el día de hoy le vamos a traer un vídeo tutorial de cómo personalizar el lap en la corrida de cualquiera de sus relojes garmin dígase si queremos programarla que el lap no los marque cada un kilómetro y así también con esta misma explicación solucionaremos un problema que muchas personas tienen cuando tienen el lap que no le marca cada un kilómetro o como ellos gustan que muchas veces le marca cada cinco kilómetros y personas que también no les marca el lap con este proceso vamos a poder personalizar el lap acá vamos a poner un ejemplo ahora de una imagen de qué sería una actividad de garmin en garmin con él que no le marque el lap después de haber visto esta imagen vamos ahora a poner otra actividad en garmin con él que si le va a marcar el lap cada un kilómetro así después de esta explicación ustedes van a saber a nivel gráfico qué estamos explicando de qué significa que el lap esté automático o no y cómo se vería reflejado en tu entrenamiento si lo marca cada un kilómetro o no la primera sin marcar la solamente la actividad total y la segunda marcando el lap cada un kilómetro ahora vamos a proceder a explicar cómo activar o no el lap lo primero es debemos estar en la actividad adentro ya como cuando el reloj está buscando gps en carrera luego que estamos acá vamos a dejar presionado el botón de up para poder ir al área de configuración de carrera cuando ya estemos dentro en configuración de carreras vamos a bajar a buscar la opción que dice auto lap en mi caso está encendido y me va a marcar el lap cada un kilómetro dígase mi reloj actualmente está programado que una vuelta significa cada un kilómetro y cada un kilómetro me la va a marcar en este caso si yo deseo programar cada dos kilómetros solamente le pongo dos kilómetros y guardar y me va a estar marcando cada dos kilómetros o en su defecto si deseo que no marque nada le damos auto lap desactivado ahí me va a marcar el lap de mi actividad total dígase como la primera imagen que vimos si le damos a que si ya que nos marque el lap automático entonces el garmin le va a programar en mi caso siempre me gusta tenerlo cada un kilómetro le va a marcar el lap cada un kilómetro en muchos casos muchas personas tienen el lap programado de manera desactivada por lo tanto cuando corren una hora a veces se quejan y dicen wow en mi actividad de garmin connect solamente me marca que corrí una hora y el kilómetro es el total no me lo desglosa kilómetro tras kilómetro como me fue mi pace entonces ya activándolo en autolap podemos haber resuelto ese problema y el lap lo marcaría cada un kilómetro si así lo personalizaste o con el kilometraje que personalizaste aquí en la distancia automática esto es todo amigo espero que le haya podido servir a todos como guía para poder tener ya una mejor un mejor desglose de sus actividades en garmin connect y en sus entrenamientos feliz resto del día esto es todo amigo